Virgo, en este instante la carta del sol o el arcano del sol es la alegría, la felicidad, es el niño interior y puedes trabajarlo de dos maneras. Y de hecho es la recomendación que te dan con el color amarillo y el color verde, centros energéticos 3 y 4, desde el amor, desde el corazón, desde la sonrisa. Si eres del signo de Virgo y hay un poco de ansiedad, que en este caso no lo veo de manera positiva, sino como ese nerviosismo, la emoción de voy a conocer a alguien, me voy a atrever, voy a mi primer día del colegio o del trabajo. Esos dos centros energéticos 3 y 4 pueden estar movidos. ¿Qué puedes hacer? Dar golpecitos entre el plexo solar y también el timo, esos dos centros energéticos para mover la energía, conectar con la respiración profunda, inhalar y exhalar y también refrescar un poco esa zona con agua de florida. A medida que vayas moviendo te vas a sentir seguro, feliz, contento, el niño interior se va a sanar y esa energía es la emoción, pero no es algo negativo.